Y hermanas en Cristo Jesús, Dios no juega y Dios no está juegando con nadie, es un Dios filoso, amoroso, sí, pero es un fuego consumidor. No pondrán a prueba al Señor tu Dios, a su Dios como lo hicieron en masa, guardan cuidadosamente a los mandimientos del Señor tu Dios, en sus testimonios y las leyes que te han mandado, eras lo recto y bueno ante los ojos del Señor, al fin, al fin, al fin, fíjese, que te vaya bien, y eso es lo que deseamos todos, ¿verdad?, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien. Y dice, y entres y tomas posesión de la buena tierra, no la mala tierra, la buena tierra que el Señor juró a tus padres, ¿quién diga bien?, para que Él eche a todos tus enemigos delante de ti, fíjese hermanos, como el Señor ha prometido, Cristo ha prometido, muchas más cosas que no podemos imaginar, toda la promesa, lo que Dios tiene para nosotros, hermanos y seres queridos, Dios nos ha dado y todo lo que nos ha enseñado desde atrás hasta aquí de la buena tierra, lo que está prometido, hay que recibirlo, pero hay que no olvidar y no dejar Dios afuera, cuando Dios te bendiga tu vida, cuando Dios te da la entrada de la posición a lo que Él ha prometido para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestra iglesia, echamos todo afuera, espíritu maldad, espíritu maligno, espíritu de división, no, 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 que no se paga, que no se paga, que no se paga el fuego, Cristo, Jesús, oh, deja el fuego, 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 porque Dios nos ha mandado, iglesia, Dios ha mandado muchas cosas adelante para nosotros, y Dios nos está prometiendo, dice la palabra, y el futuro, cuando tu hijo te pregunta diciendo, ¿qué significan los testimonios, las leyes y los decretos que el Señor nuestro Dios los mandó? Él nos mandó esta palabra, Él nos ha enseñado por esta palabra, y no dejamos de dejar, o que es nomás, páginas, o que, ah, pues hay veces, tiene la razón, esta palabra no es para las razones, o como dice mi esposo mucho, para justificarnos, no, 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 esto es la ley del Señor, esta palabra de Dios, y dice, es significante, los testimonios, las leyes, los decretos del Señor, que Él se mostró, nuestro Dios, lo que nos ha mandado, va a haber un tiempo, donde gente no va a querer de saber de la palabra, dice que, que los oídos, van a estar nomás, abiertas, por lo que, quiere dar, o ráscame aquí, para sentirme lo bueno, no, 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 la palabra también viene a corregirnos, la palabra también viene a alimentarnos, la palabra también, viene como una espada de dos filos, separando, separando lo que es de la carne, lo que es del espíritu, estoy diciendo, hermano, esto está fuerte, yo sé, pero tenemos que ver, donde dice la palabra, entonces, responderás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de faraón en Egipto, pero el Señor, ¿quién?, el Señor, nos sacó de Egipto, con su mano poderoso, ¿quién diga, ver?, y aleluya, porque el Señor, hizo en Egipto, los señales, y las grandes, protegidos, en contra de faraón, y en contra, a todos, su familia, ante, nosotros, propios, ojos, ellos también eran gente, pero ellos estaban en contra, lo que tenía papá Dios, ellos eran los elegidos, marcados por Dios, y cuando uno no quiere poner la línea, mira, ese mismo mano, mira, zapa, 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 y va a las sopas, te digo, hermanos, Él es amoroso, yo sé, Él es amoroso, pero Él también nos corrija, yo decía, yo sé, corregía, para ir al cielo, o estarme en pecado, y en peca, y peca, y peca, y ir al infierno, no, mejor que la palabra de Dios, me recogía, me enseña, me enseña, me pone correcto, adelante del Señor, para que yo pueda seguir, en los mandatos, en los señales, dice, el Señor hizo, en Egipto, los señales, los grandes, protegidos, contra el faraón, y contra toda su familia, ante nosotros, propios, ojos, Dios nos va a enseñar, cuando Él mueve en grande, ¿por qué? porque cuando Él ha dicho, Él lo va a hacer, y va a todo ser, cuando Dios desea de hacer, lo que digan amén, Él nos sacó, de aquella, para, atraernos, y darnos, la tierra, la tierra, que juró, a nosotros, padres, y el Señor, nos mandó, ¿qué hizo? nos mandó, y nos pusiéramos, por obra, por obra, por obra, por obra, ¿de qué? de todas, estas leyes, no, nomás, para escuchar, y rascarnos, el cuchillito, no, 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 es obrar, y trabajar, lo que diga, amén, por obra, a todas, estas leyes, y que temeremos, al Señor, a nuestro Dios, dice la palabra, para que nos fuera, bien, otra vez, bien, queremos las cosas buenas, y queremos las cosas que, bien, todos los días, todos los días, todas las días, ¿para qué? para conservarnos, la vida, como, el día, de hoy, estamos conservando, hermanos, no podemos, estaba hablando, administrando, intensificando, no podemos estar corriendo, como las gallinas, sin cabezas, y haciendo cosas, que no, nomás, para estar haciendo, las cosas, no, si Dios, te ha mandado, te va a dar la fuerza, te va a dar el poder, te va a dar el levantamiento, para seguir adelante, quien dígame, recibo ese poder de Dios, yo recibo el poder, en mis piernas, en mis manos, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos, la oración, de interceder, puede mucho, fíjense lo que dice, para conservarnos, para conservarnos, la vida, como el día, de hoy, y será, para nosotros, justicia, porque Dios, es justo, hermano, y tenemos, cuidado, de poner, por obra, otra vez más, todos, estos, mandimientos, delante, del Señor, nuestro Dios, como, Él, nos ha, mandado, y mucho, puede decir, ay, pues, nadie no me mandó, a mí, aquí, la palabra, Dios, nos ha enseñado, por palabra, que Dios, nos ha, mandado, yo no sé, lo que Dios, ha puesto, en tu corazón, ahora, esta noche, hermanos, pero, yo digo, lo que Dios, ha puesto, va allí, ponle, en práctica, si es, orar, por alguien, pedir, por alguien, interceder, por la iglesia, en todo, el mundo, internacional, oración, levantado, desde, Pakistan, orando, ese, pastor, Robin, orando, hermanos, yo voy a estar orando, en lenguas, en lenguas, toda la noche, orando, que Dios, haga la obra, por este ministerio, la ministerio, donde yo estoy, en mi casa, serviremos, al Señor, el Pakistan, ahí, con, el pastor, Arkash, que necesita, un equipo, importancia, de un equipo, yo sé, la importancia, de un equipo, hermanos, aquí, de este lado, hasta este lado, yo tengo, un equipo, para vender, pero, ¿cómo enviar, hasta allá, hermanos? ¿Cómo enviar hasta allá? Va a cuentar más, lo que él le puede comprar allá, que nosotros aquí mandar, nosotros vamos apoyado, iglesia, 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 levantando la obra, levantando la mano, amén, y mira, no quejamos, preparados, levantados, y listos, amén, y mira, Asina, Asina está, deja Dios, obra en tu vida, mejor, has sentido, Debbie, mejor, no has sentido, la presencia, de Dios, vamos a agarrar, nomás, este tiempito, ahí, donde tú estás, ahí, ahí, donde estás, deja Dios, que obra ahí, yo no sé, lo que tú necesitas, pero Dios sabe, Dios sabe, tus necesidades, deja la sopla de vida, sopla de vida, ahí, donde estás, que Dios te levanta, aleluya, te pone en pie, aleluya, no deja que el enemigo, te engaña, tu mente, tu corazón, no, 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 recógete, recógete, levántate, y anda, aleluya, como dijo, el paralítico, que estaba tirado, por años, y años, levántate, y anda, levántate, levántate tu cama, y anda, aleluya, Dios va a responder, ahí, tu tiempo, íntima, con el Señor, en oración, aleluya, puede que hay una falta de dinero, ahí, levántate tu bolsa, levántate tu cartera, de tu Santo Espíritu, sobre el Señor, amá, amántate la de hermano, en el nombre de Cristo Jesús, que Dios brinde, que Dios manda, que Dios supla, que no hay nada que falta, en tu casa, que no hay nada que falta, en tu trabajo, que no hay nada que falta, en tu equipo, que no hay nada que falta, en tu entrada,